Muy buenos días queridos padres de familia, hoy día estamos presentando el video tutorial de cómo responder, enviar y ajuntar las tareas virtuales que el tutor va a enviar mediante la mensajería. Para esto ingresamos a la página web de Liceo Naval Montero, podemos buscar en Google Liceo Naval Montero, le damos aceptar y la primera opción que aparece es la página de Liceo, damos clic, la página de Liceo Montero cargará y nos dirigimos a la opción CIE Web, le damos clic, esperamos que la página cargue. Ingresamos nuestro usuario y clave de familia y le damos iniciar, esperamos que la página cargue. Como vemos siempre carga la página Inicio y acá podemos observar que siempre se cargan todos los mensajes nuevos que llegan, siempre van a aparecer ahí en la página principal. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice pues no, matemática. También podemos ingresar a la parte que dice mensajería y poder ver todos los mensajes que nos llegan. Acá tenemos el mensaje de la tutora con la tarea, damos clic ahí y se abre el mensaje. Podemos leer, ver el cuerpo del mensaje y si se dan cuenta en la parte de abajo está adjuntada la tarea. Para esto damos clic ahí, esperamos que descargue la tarea. Ya descargó, le damos clic. Como esto está hecho en Word, se va a abrir con el Word. Damos clic. Acá observamos lo que es la tarea. Hay una serie de instrucciones que el alumno y la familia deben de seguir. Como ven, la tarea está hecha en Word, así que el alumno puede ingresar, modificar, escribir su respuesta. Después de esto, guardar el documento. Lo guarda. Y cierra la aplicación Word. Ahora, el padre vuelve a ingresar a la opción mensajería. Le da clic sobre el correo de la tutora que ha sido enviado. Va a la opción responder. Si ustedes se dan cuenta, en el destinatario aparece automáticamente el nombre de la tutora. Ahora, podemos escribir en el cuerpo del mensaje un pequeño saludo dirigido a la tutora que se está devolviendo la tarea. En la parte de juntar, buscamos el archivo con la tarea resuelta y lo juntamos y lo enviamos. Eso es todo lo que el alumno y la familia deben de hacer para devolver la tarea resuelta al tutor. Muchas gracias. Llega su nombre con honor Grandioso Liceo Naval Montero Forjador de virtudes y valores Lindos Liceo Naval Montero